Hoy te mostraremos cómo personalizamos este termo con la ayuda de nuestra máquina CNC láser de diodo y un accesorio rotativo. El primer paso es crear o cargar el diseño. Nosotros tenemos el logo de Nipkut que vamos a grabar, pero pueden ser diferentes diseños. Luego ajustamos el tamaño y la posición para asegurarnos de que se vea perfecto en el termo. Posteriormente ajustamos el termo en el rotativo y configuramos la altura del láser para asegurar un grabado preciso. Con todo esto listo, iniciamos el grabado. El láser de diodo comienza a quemar el diseño directamente en el material del termo. El accesorio rotativo gira el termo mientras el láser graba cada detalle con exactitud. Una vez que el láser termina de grabar, se saque el termo del rotativo. Por último, se limpia el diseño aplicando un poco de alcohol, luego se prota suavemente con una goma y un paño. El resultado es un termo personalizado y duradero, ideal para regalar o para uso personal. Y así de fácil, el termo está personalizado y listo. ¿Quieres obtener la tuya? Adquiérala en Nipkut. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!